Hola Nenicos y Nenicas Bienvenido a mi canal Rona Lanja Vuestro canal de tutoriales Quería más que sencillas Bueno, estamos simplemente cogiendo El ejemplo del video anterior En donde teníamos un... La simulación del mar Y hemos añadido el personaje Para dar un poquillo de... En fin, para hacerlo del agua Que no lo hagamos con un simple Cubo o una esfera Está metido al personaje de Agente Vicente Con una moto de agua La cual está todavía sin terminar Pero como ejemplo no puede valer Bueno, quedan unos detallicos Pero en principio podría valer Vale Entonces Hemos creado una jaula ¿Vale? Todo esto está aplicado en anteriores videos En mi canal, podéis verlo en el apartado de Blender Todo esto está aplicado Y... He hecho una jaula Tenemos un personaje metido dentro de la jaula Y la moto Y la cámara ¿Vale? Vale En resumen Yo elijo la cámara Mayúscula Marco la caja Control P Y... Y... Poder elegir objeto Mantener esta transformación En este caso por ejemplo Objeto para la cámara Y para el personaje Como digo vamos Una pequeña animación De la cara De la cara Entonces Marcaríamos el esqueleto Mayúscula La caja Control P Y en este caso Mantener transformación Y... De esta manera La moto Lo mismo Marcaríamos la moto Mayúscula La caja O sea la jaula Control P Objeto ¿Vale? O mantener transformación Eso ya da igual Cuando llegue a la animación Mejor mantener transformación Para que respete la animación Y ahora Para animar esto Tan sencillo Como el primer fotograma Que lo tenemos ahí Y en el siguiente Pues... Aquí hemos creado otro ¿Vale? Ahora vamos a hacerlo de internet Para que lo veáis Entonces aquí ¿Vale? Simplemente arrastrando la caja Como se arrastra todo Con la caja Con la jaula Pues ya está Y con la tecla I O sea con la tecla I Latina Vamos creando los fotogramas clave Entonces bueno Hemos creado El... Digamos De donde parte Y donde termina Y ahora que con el medio Por ejemplo Vamos por ejemplo Aquí tenemos En algunas partes La moto que subí Un poquito De momento Elegamos la moto Una chispica No moló mucho Y puede pasar que el agua Digamos que Salpique un poco el agua Para que quede mejor Vale Le damos a la I Posición, rotación y escala Yo siempre uso posición, rotación y escala Porque así me vale para cualquier Animación Pero podéis utilizar la que Si solamente estáis rotando Pues rotar Si solamente estáis trasladando Pues posición Y si estáis escalando Pues cala Vale Aquí ahora mismo Podemos bajar un poco la moto Para que se note que está Ahí está hombre Así Bien Uy Aquí que pasao Aquí la comida Se ha metido bajo el agua Como lleva el HDR Está que subirlo Subilo 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 Va mas 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 Empiezo volado Estoy ahí Hay incluso ahora que gira luego la moto Para que es mejor Fija lo que de aquí Hay que hacer seguimiento Como lleva aquí También girarla. Ahora lo haremos. Ahí. Está bien. Ahora lo que pasa es que de momento, lo girar la jaula es más delicado, entonces hay que hacerlo después, con más tranquilidad. De momento, para que veáis el ejemplo, pues si no se puede quedar hecho un churro. Así que lo que estamos ahora mismo es simplemente subiendo y bajando por el tema de la ola, para que parezca que... Ahí, por ejemplo. Bajamos. Baja, baja, baja. Ahí. Vale, entonces tendrá fallido, vale, porque aquí hay un 3.5, pero bueno, irá bajando, vamos viendo que se vaya... Vale, que se haga efecto, como digo, aquí por ejemplo, lo mismo que ha pasado antes. Simplemente se va a meter abajo del plano, lo hay. Ahí. Aquí también va bien. Aquí hay que subir. Entonces, bueno, por el tema de la ola, se puede poner menos oleaje, si no se quiere, porque sea más... Vale, pero bueno, eso ya al gusto. Y subimos esto. Y poco a poco. Y subimos esto. Podemos incluso hacer que salte, pero bueno, mucho oleaje, tampoco es cuestión de... Vale, podemos hacer que salte. Vale, y en el último, pues lo subimos. De momento, lo vamos a dejar así, sin girar, porque el rotar hay que hacerlo muy bien hecho para que se quede fluido, ¿no? Vale, porque si empezamos a hacer rotación ahí a lo loco, vale, aquí se supone que la moto debe de estar... Vamos a guardarlo. Aquí se supone que la moto debe de estar... A ver si lo encuentro. Aquí habría que jugar con esto. Vale. Esto supone que habrá que girar esto, sí. Al revés. Lo sabemos, estoy grabando y estoy girando en la parte de ratón. A ver. Vale. Esto es más entretenido, vale, que toque las dos... Vale, por ejemplo... Fijaros aquí. Pero ahora cuando llegue aquí, a este punto... Es delicado, porque tenemos que llevar... Vale, aquí por ejemplo... Si tenemos que jugar con el tema de subir... Tenemos que jugar con el tema de rotación. Vale, por ejemplo aquí... Y aquí pues habrá que ir mirando la superficie... Vale, e ir jugando... Para que realmente... Si ahora está tocando en los dos sitios... Vale. Pero bueno, esto ya es buscarle más... La mañito. Tiene que tener paciencia. Vale. Aquí por ejemplo, fijaros. Tiene que estar también girado. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a ver... Animación procesada. Vamos, bueno... Ahí ya no lo he traído entero. O sea, no lo he hecho entero. Vale. ¿Qué le falta aquí? La parte esta que se ve aquí del HDR. Hay que hacerlo más grande en el plano para que no se vea. Y... Bueno, la velocidad inicial que veis que aparece como que sale al tiempo parado. O sea, como que está parado la moto. Y luego cuando... Luego hace una deceleración. O sea, eso hay que regularlo para que la velocidad sea constante. Y nada. Y nada. Y meter el efecto de agua. Y luego girar la moto para que... En algunas partes para que esté siempre... Haciendo... Siguiendo lo que es la... Eso es la... Que la moto tiene que... Que... Girar un poco. ¿Vale? No ir completamente plano. Sino que la moto giraría hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Eso es lo que le falta. Más el efecto del agua. ¿Vale? Pero no queda más. ¿Vale? Y esto de aquí... Pues sería simplemente... Aquí diciéndole... Que el plano... Fijaros aquí en algunas partes. Una parte con el ejemplo esta. ¿Veis? Simplemente dándole aquí a... Modificador. Veis que aquí se ve el HDR. Lo que da bien porque el color del más es distinto. Entonces simplemente decirle... Sobre el eje X... Decirle... ¿Veis? Ya está solucionado. Incluso... Le puede incluso dar... Uno más. ¿Veis? Y ya por mucho que la moto suba o baje... Ya... No... No... No va a haber diferencia. ¿Veis? Ya va a haber... Va a quedar bien. ¿Veis? Como ya... Vale amigos. Pues lo dejamos aquí y en el próximo vídeo... Sobre este ejemplo y vamos haciendo los efectos del agua. Para que quede... Para que quede un poco mejor la práctica. ¿Vale? Y... Ya... Esto pues nos vale para... Para... Para yo ya luego... Hacer la... El montaje real... De la escena... De la primera... De la primera... Esto sería el comienzo del corto. ¿Vale? Para tener lugar en la playa. ¿Vale? Pero bueno... Pues nada amigos. No me arrolla más. Hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!